79.600 millones de pesos será de presupuesto para la Secretaría de Educación en la vigencia 2013. Es un dinero asegurado para más de 48.000 niños palmiranos. De los cuales 76.000 son de recursos del Sistema General de Participación y más o menos 3.000 millones van inicialmente de los ingresos corrientes de libre destinación. Y ahí quiero destacar una loable actuación del señor alcalde y lo que ha tenido en beneficio de la educación y lógicamente el apoyo que el Consejo Municipal le ha venido dando a la Administración Municipal. Pero yo pienso que RITEL está apostando al mejor tema. Si un país se quiere desarrollar tiene que ser a través de su educación. Y yo pienso que en eso no se ha equivocado el señor alcalde ni la administración actual que preside y lo estamos haciendo con un gran compromiso de la Secretaría de Educación, todos los funcionarios que estamos allá. Y yo pienso que en esa medida vamos a lograr el objetivo que se pretende y que está plasmado en el plan de desarrollo. Un alto porcentaje del recurso se entrega a la calidad educativa, la cual se ha convertido en una prioridad especial. Es a mejorar la calidad de la educación en la ciudad, a comprometer a los docentes porque se les está cancelando totalmente los dineros de sus pagos, de sus primas y todo por primera vez a tiempo. Llevamos ya un año pagándoles cumplidamente, le hemos pagado la prima de vacaciones, vacaciones en el mes de noviembre, el día 29. Por primera vez desayunos, transportes y mochilas fueron asegurados para iniciar en febrero el calendario académico.